descuidado y no sé de ti ni de tus estudios y yo sé que no estoy bien. ¿Te das cuenta que estás enfermo? Sí, hijo. He hecho cosas malas. Traté muy mal a tu mamá y no me siento bien. Ya, ya, no te angusties. Nosotros te vamos a ayudar. Confía en mi papá. Sí, confío en ti, hijo. Ayúdame, por favor. Sí, claro.